Vale, creo que no soy la única que estaba súper emocionada porque llegaron los Sims perros y gatos y es hora de probarlo. Así que para empezar vamos a ver cómo podemos crear a nuestra propia mascota. Hacer una nueva partida. Ajá, vamos a hacer una chica porque me gusta jugar con chicas. Y como es la mascota la que quiero hacer... Voy a coger a una... Esta misma... Y vamos a añadir una mascota. Aquí podemos añadir o perro o gato. Así que vamos a probar con el perro. Aquí vemos que hay un gran número de razas. Incluso tiene su propio nombre. Así que si tenéis preferencia por alguno, ya sabéis. Yo me voy a coger... ¿Esto cuál es? Me voy a coger un husky. Y ahora dentro del husky podemos ver... A ver... Cuerpo. Pues si lo queremos más atlético o no. Así. Yo lo quiero gordito. Y con una cola graciosa. A ver... Así. Vamos a poner así, súper mono. Podemos modificar, como con los sims humanos. Podemos modificar lo que queramos. A forma de la cara. Pero me parece que me voy a quedar con la que tiene. A ver si lo cambiamos. Esto, Fete. Ay, no se me parece nada como era. Así que vamos a... Ay, no me gusta. Vamos a coger otra vez al perro que queramos. A la aguja. Venga. Vamos a modificar. Podemos. Las orejas se las podemos cambiar. Que tenga una arriba y otra abajo. Así. Mi perrete siempre suele ir así, así que... Le podemos modificar el hociquillo. Incluso los ojos. Y le podemos poner un ojo de cada color. Entonces le podemos poner uno azul y el otro avarillo. Y lo mola todo. Ahora también podemos hacerle más manchas del color que queramos. Es súper editable. No sé, a ver. ¿Qué tiene por aquí? Uf, pero qué feo, ¿no? Este. No quiero tampoco un perro ahí. Vamos a ponérselo en rosa. No, pero esto no me gusta. Venga. Este es perfecto. A ver. A ver, ¿qué es esto? Venga, más ortero. Ala. Más tuneado. No sé, perrete. Y ahora también le podemos poner el color del pastel. Las manchitas. La verdad es que esto no sé mucho cómo va. Ala, qué guay. Oh, qué mono. A ver si lo podemos hacer. Me da customizable nuestro perrete. ¡Ah! Y este lo vamos a poner. ¡Uf! Too much. Bueno, que sepáis que podemos tener un perro completamente único. Perterillo, ¿no? A ver, así. A ver, un color normal. A ver, ahí. Manchas estas. Y ahora podemos elegir si tiene más pelo o menos pelo. Yo esto antes lo he probado y es horrible. Pero bueno. Y ahora le podemos poner cositas graciosas. Como una pajarita. Porque es un perro muy elegante. Y como el mío es perrita, se lo voy a poner así, en plan ruso. Con un narito. Para que sea lo más hortera posible. Y para cuando lo saque a pasear. Quiero poner... Un collar. Ahí. Vale. Y se va a llamar... Mika. Apellido Smith. Es aventurero. Y aquí podemos elegir los rasgos del perro. Puede ser peludo. Que lo tengas que estar cepillando todo el rato. Independiente. Que vayan a su aire. Glotón. Que se coman toda la comida. Cazador. Que cualquier pájaro que vean se tiren a por él. Venga, vamos a por el pájaro. Cazador. Y... Amante del sofá. Que le gusta mucho el sofá. Vale. Y ahora vamos a hacer a un gato. Que aquí como vemos. Se parece mucho al perro que he hecho. Pero bueno. Vamos a coger... A ver... La verdad que los gatos no los he visto. Porque yo no soy... Muy gatera. A ver que gatete hay. Que no entiendo mucho de gatos, la verdad. Pero... Vamos a coger a esta. Que esto es gordita. Ah, no. A la azul ruso. No, ahí está. Que es más gordita. Me encanta. Ay, mira. Y encima que está... Mega gordi. Vamos a poner un gato petado. A ver. Cuerpecito. Bueno, el que tiene es que lo quiero gordi. El rabito. El rabito largo. Corto muy largo. A ver la carita. No, así me gusta. A ver las orejitas. Así. Y los chiquillos me parecen todos iguales. Aquí. Vamos a poner unos bigotitos. Y los ojos. Y los ojos. Los vamos a poner amarillo. No, a esta no la podemos pintar. A ver. Aquí podemos ponerle el pelo de otra raza. ¿Veis? ¿Qué mal rollo da este gatete? Ay, qué mal rollo. Este me gusta. Venga, vamos a quedarnos con este. Este. Ahora. Ahora a ver. A ver. Como lo podemos poner. El pelo igual. Bastante pelo. Que se agorde. Tío. Ay. Como mucho pelo. A ver. Le podemos poner un sobrerito. que feo, ay que feo que mas cosas tiene ay este es muy feo para cabeza le vamos a poner un collarcito le vamos a poner negro ya veo algún abriguito ay que gracioso como veis muchas cosas para el perro ay asi que me gusta super chunguete venga hay dos chunguetes y ahora va a ser perezoso desapegado ay no vengamos de lo comunicativo y cariñoso vale y este se va a llamar no vi no vi smith y ahora aqui le tengo que poner a mi yo a mi yo vamos a poner un pelo guay y 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